A partir de hoy 670 hombres del ejército nacional custodiarán la ciudad de Bayupar y sus zonas perimetrales en la que se realizará la versión 51 del festival de la leyenda vallenata lo anterior a través del despliegue de un gran operativo de seguridad en que los héroes multimisión se encontrarán custodiando diferentes puntos estratégicos tanto en carreteras como en el área urbana y rural y los diferentes eventos para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el buen arribo de los turistas y los propios Que a partir del día de hoy su ejército nacional está con 670 hombres garantizando que esta fiesta patrimonio nacional, cultural y mundial se lleve de la mejor manera posible Hemos traído no solo las unidades que tenemos en nuestra jurisdicción y que ustedes quieren y respetan como es su batallón La Popa, el batallón Murillo de Ingenieros sino estamos también con unos puestos de control, con unidades en Manaure, con unidades inclusive en La Guajira que van a permitir que la persona que esté disfrutando el festival y que quiera también salir a conocer parte de la región tenga la tranquilidad pero lo más importante es que vamos a emplear los dos gaulas, Gaula Cesar, Gaula Guajira en campañas de prevención y en apoyo a toda esa actividad que vamos a realizar de manera conjunta con nuestra policía nacional y hemos traído también nuestro batallón de fuerzas especiales urbanas número uno quienes van a apoyar la seguridad y algo que tenemos que también nosotros que ver con la tecnología es que hemos traído el sistema SMART ¿Qué es el sistema SMART? Es una aeronave remotamente tripulada que va a ayudar a supervisar desde el aire la seguridad en unos puntos específicos para que no se nos vaya a concentrar algún tipo de población que busque también dañar este buen ambiente durante el Festival Vallenato ¡Gracias! ¡Gracias!